Hola Chicagoland, visite su concesionario Hyundai número 1 en Chicago para conocer algunas ofertas especiales y grandes descuentos en nuestra galardonada línea de sedán este mes. Durante nuestro mega evento de ventas de SUV, obtenga el Hyundai Elantra 2023 o el Hyundai Sonata 2022 con un financiamiento APR del 3.29% durante 60 meses. Nuestras ofertas especiales de arrendamiento también están en su punto más bajo. Alquile el Elantra 2023 por solo $219 dólares al mes o el Sonata 2022 por solo $249 dólares al mes. El primer Hyundai Ioniq 5 ahora está disponible exclusivamente en nuestro concesionario. Este revolucionario SUV completamente nuevo y totalmente eléctrico le permite viajar hasta 303 millas con una sola carga. Ahora obtenga el galardonado Hyundai Ioniq 5 2022 con un APR del 3.75% por hasta 60 meses. Visite su concesionario Hyundai número 1 en Chicago en Cicero Avenue en Oakland para probar nuestros vehículos Hyundai y aprovechar los grandes ahorros.